Para el desarrollo de esta actividad podemos utilizar lápices de color, los que tengan a la mano. Por ejemplo, podemos utilizar estos Faber-Castell triangulares. Podríamos utilizar también los colores Prismacolor Junior, si los tienen también. O si alguno tiene la posibilidad de conseguir los colores Prismacolor Premier o si los tiene en su casa, también. Vamos a hacer la prueba con todos los colores a ver cómo nos va con las intensidades de las tonalidades. Ahora, para trabajar los lápices de colores es importante tener en cuenta lo siguiente. Primero, el medio donde vamos a pintar y el tipo de color que vamos a usar. Los lápices de colores están conformados por una parte de pigmento y otro elemento ceroso y grafito, que es precisamente lo que permite o lo que da la suavidad en los colores. Por ejemplo, los colores Prismacolor Normal, los colores Prismacolor Premier, que son estos que tenemos acá, y los Faber-Castell son colores que difieren entre ellos en la cantidad de cera que tienen y la cantidad de pigmento. Por ejemplo, los Faber-Castell son colores que uno al tacto lo siente bastante rugoso e incluso cuando se pinta la intensidad del color no es tan fuerte debido a eso, porque son colores que tienen menos cantidad de cera. Si tuviéramos los Policromo, que es como la versión compatible con los Premier o que se codea con los Premier, podríamos tener características muy parecidas a las de estos colores. Entre los Prismacolor Junior y los Premier, nosotros podemos encontrar mayor cantidad de cera en los Premier que en los Junior, que son los que nosotros conseguimos comercialmente hablando. Entonces, para el desarrollo de esta actividad de aplicación de los colores, podemos encontrar dos técnicas que nos funcionan exactamente para desempeñar esa actividad. El color, ¿cómo lo podemos aplicar? Nosotros podemos manejar el color estableciendo o desarrollando transiciones sin hacer mucha presión. Es decir, nosotros podemos manejar capas de opacidad para encontrar distintas tonalidades de un mismo matiz o de un mismo color. En este caso, por ejemplo, azul, que en el Prismacolor es el azul Copenhagen 906. Yo puedo aplicar otra capa, afirmando un poco más, llevándola hasta el extremo de donde finalicé la aplicación anterior y puedo ir subiendo para desarrollar un degradado uniforme, que no se note donde hace el cambio o la transición el color. Lo ideal sería que para encontrar estos colores más saturados, como este que nosotros tenemos acá, tratáramos de hacerlo por capas y no de inmediato con el color puro, porque el color tiende a acabarse más rápido primero. Y en la medida que nosotros afirmamos más sobre la superficie del papel, conseguimos que el papel pierda su porosidad característica y eso hace que después no vuelva a absorber el color que necesitamos o a recibir el color. No subas. No puedes subir. Me dan los zapatos por cualquier lado. Cuida. Hormigas, bajen hormigas. Las hormigas están allá arriba, le voy a decir que bajen. Bajen hormigas. Y hay una que pica muy duro. Suban hormigas. Bajen, hormiguita, bajen, para que no deje subir una niñita que quiere subirse. No quiere subir, hormiguita, váyase. Bueno, bájase entonces. Gracias. 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 Bueno, en este momento vamos a hacer una fundición de colores. Vamos a hacer las pruebas. Colores, vamos a empezar con colores claros. Vamos a ir subiendo de tonalidad. Y vamos a ir pasando de claro a oscuro, ¿sí? A completamente oscuro, oscuro. La idea es que pasemos sobre estos colores y tratemos de que al final podamos obtener un degradado parejo. ¿Sí? Gracias. Gracias. Ahora vamos a fundir dos colores. Vamos a fundir la mezcla del rojo con el azul, que técnicamente debería darnos un tono violeta. Y vamos a empezar con el rojo, aplicarlo por capas delgadas o capas con baja opacidad. ¿Qué sucede acá? Nosotros vamos a tratar de fundir los dos colores para que nos dé un tono, estos dos colores primarios para que nos dé un color secundario. La idea es que en medio donde se entrecruzan estos colores empiece a salir el tono secundario, que en este caso sería el violeta. Voy a afirmar un poco más el rojo y esto es un ejercicio de paciencia porque necesitamos que lentamente vaya saliendo el color secundario. Vuelvo y aplico el azul y así hasta hacer las capas más saturadas y que yo pueda ver el color violeta en el fondo. Bueno, aquí acabamos con la primera escala que desarrollamos, la combinación o la mezcla entre el rojo y el azul. Y nos hemos dado cuenta que en el medio está el color secundario, que en este caso es el violeta. Muchos se preguntarán por qué este color se ve o tiende a ser más oscuro o de pronto no se ve como nosotros lo encontramos preparado en los vinilos. Este violeta o el violeta secundario que nosotros encontramos de esta mezcla o que logramos desarrollar con esta mezcla es el color más cercano al negro dentro del círculo cromático. Es el color que tiene en su pigmentación mayor cercanía al negro en cuanto a saturación de color. Es el color más saturado. Vamos a hacer una prueba ahora del color amarillo y el rojo. Entonces empecemos colocando el color amarillo en un lado y el color rojo en otro extremo. El amarillo y el rojo o de la mezcla del amarillo y el rojo nosotros podemos obtener el color naranja como color secundario. Vamos a tratar de que esa mezcla sea un poco evidente en nuestros trazos. Entonces nuevamente pasamos capas de amarillo y miremos qué color es el que está saliendo en el medio. Nuevamente saturamos con rojo. Seguimos pasando. Esto es de paciencia. En la medida que nosotros aplicamos más y más capas de color, podemos ir viendo el color en su mayor esplendor. Va saliendo mágicamente. Digamos que los pigmentos empiezan a fusionarse y empiezan a crear el segundo color. Y vamos nuevamente con rojo. Aplicamos rojo sobre la superficie. Y miren cómo poco a poco se va viendo el naranja. Vamos a aplicar una última capa. Y aquí está. Aquí está el color naranja. Mágicamente ha salido. Ahí está. Y así podemos hacer con muchas tonalidades. Bueno, vamos a empezar haciendo degradados con el lápiz. Este se ve acá, pero aquí tenemos otro se ve. Ahí vemos mucho la marca con el grafito de mayor. Entonces vamos a empezar primero definiendo un punto en donde inciden la luz sobre estas dos. Entonces voy a empezar a dibujar haciendo movimiento de papel. Voy a empezar haciendo esto. Y voy a tratar de generar pequeñas tramas sobre la superficie del objeto. Voy a dejar hacer luz. Y voy a empezar a firmar en la superficie. ¿Sí? Y ahora me entendió. ¿Sí me entendió? Sí. No sé qué es lo que está, pero bueno, si es lo que está. Y así es que es lo que está, pero es una cosa más difícil. O sea, pero no lo enseñan, no sé qué es lo que está. No sé qué es lo que está, pero no sé qué es lo que está. No sé qué es lo que está. Tendrían que mirar, no sé qué es. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Gracias. Gracias.